Salud y paz en el Señor, amados hermanos en Jesucristo nuestro Señor. En respuesta a las inquietudes de todos los que me escriben a diario, deseo enviar a ustedes este saludo conversando acerca de este tema, de la sanación, de la liberación de los exorcismos que realizamos en esta pastoral de liberación, de la Administración Apostólica de la Misión Armada de María, Madre de las Almas Consagradas de Santa Marta Magdalena y de la costa de Colombia por parte de la Congregación Sacerdotal Internacional. Amados hermanos, las personas que son afectadas por el maligno al punto de quedar poseídas, son personas que necesitan de una ayuda urgente, no deben hacerse esperar, porque los demonios van ganando terreno en la persona y van debilitando poco a poco la voluntad de la persona, enfermándola cada vez más hasta llevarla incluso a la muerte. Se sienten presas dentro de sí mismas, dentro de su propio cuerpo. Dios permite esto, pero no quiere en modo alguno que sus hijos sufran de esta manera. Quiere que pidan la liberación para que sea liberada la persona con el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y la mediación de la Iglesia que actúa en persona a Cristi en el sacerdote que exorciza en ese momento. La pastoral de exorcismos que se rige en nuestra misión bajo la tutela del señor arzobispo, excelentísimo monseñor Andrés Tirado Pérez, quien ha delegado a este su servidor para esta tarea en la costa colombiana y más concretamente en Santa Marta, Magdalena, tiene el deber de velar y de atender cada caso de las personas que se presenten, afectadas por la brujería, los beneficios, el ocultismo, las infestaciones y las vejaciones diabólicas que afectan la salud de las personas que ameriten liberación, sanación o exorcismo. Luego de tratar y analizar cada caso, aplicando el tratamiento oportuno y de acompañarles en su proceso de liberación. Existen algunos sacramentales aplicados en casos concretos que son prolongación de la acción liberadora de los exorcismos y son signos sensibles por medio de los cuales se comunica la gracia de Dios y se empieza a trabajar en pro de la sanación y de la liberación de la persona. Uno de ellos son los sirios exorcizados. Los sirios exorcizados se denominan así porque son bendecidos en la Eucaristía de liberación y se les confiere la facultad de exorcizar, de expulsar, de sacar las entidades de las casas donde son encendidos estos sirios, estos velones y de iluminar en las situaciones particulares que se están encomendando. Es un sacramental bendecido con esa intención para que con la luz de Cristo, esa llama santificada queme con el poder y el fuego del Espíritu Santo y aleje y saque todo espíritu maligno y plagiario, todo poder del adversario, toda fuerza del mal, toda aura destructora y corruptora. Por lo general, dependiendo de la gravedad del caso, yo suelo mandar uno o tres a mis pacientes, a los fieles que acuden conmigo, dependiendo de cuál sea la situación. Una casa que permanentemente está con presencias sobrenaturales, donde se sienten pasos, donde se siente un ambiente pesado, turbio, donde hay ruinas y todo de pronto como que se estanca, en lugares donde aparentemente hay almas en pena o hay presunta infestación demoníaca, eso siempre hay que investigarlo, hay que discernirlo. Se le mandan estos sirios exorcizados y que se encienden al momento de bendecir la casa o unos días antes de ir a bendecir la casa. También están los baños de liberación exorcizados, que son esencias mezcladas con óleos exorcizados en la Santa Misa que tienen la facultad de desintoxicar de infestaciones demoníacas, de ruinas, de maleficios, y deshacer las vejaciones para evitar que esa persona comience a enfermarse. Hay unos que son para expulsar, para desintoxicar, para sacar del cuerpo esas infestaciones demoníacas y hay otras que tienen la facultad de anular y deshacer o evitar las vejaciones para que la persona no se enferme. Porque suele suceder que en los procesos de la liberación los demonios a veces por venganza hacen que la persona se enferme. Entonces, para deshacer las vejaciones y evitar que la persona se enferme, se aplican con oraciones de renovación de la gracia bautismal y esto va unido, por supuesto, a la confesión sacramental, a comulgar en la Santa Eucaristía, al rezo del Santo Rosario. Y al final de este proceso, en el que la persona hace oración diaria, recibe las unciones, bebe agua bendita, exorcizada, acude a las eucaristías, etc., se realiza, si lo amerita, el exorcismo. Muchos quieren una solución mágica. Muchos me solicitan ayuda incluso a distancia. Y por todos los que me escriben, se ora a distancia. Ténganlo por seguro. Y muchas de esas personas van a ser liberadas sin necesidad de un exorcismo. Pero no siempre se puede resolver todo a distancia. Hay casos que ameritan la presencia física del sacerdote. Si usted se va a confesar, usted necesita que el sacerdote esté presente. Si usted necesita un exorcismo, por lo general, va a ser necesario, incluso por razones de prudencia, que esté no sólo el sacerdote, sino otras personas que también acudan, ayuden con la máxima prudencia en el rito del exorcismo. Sabiendo que existe aún muchas personas afectadas por tales males que no saben todavía a quién acudir, es por eso que exhorto a los fieles a que ven a conocer esta pastoral, que faciliten la ayuda a estas personas, que por medio nuestro se les está ofreciendo esta ayuda. Los males causados por estas afecciones son tenidos en cuenta en su mayoría como casos graves, cuya necesidad de sanación es para nosotros una prioridad. Y es un gran bien que se hace al alma, en nombre de la Iglesia, presentarlos al exorcista, quien es el ministro apropiado en estos casos, para actuar en nombre de Cristo y liberarlo. Sírvase esta comunicación para dar a conocer este proceso. Estamos en Santa Marta, ubicados en la Avenida Libertador, carrera 12, número 11 a 61. Y nuestros números de teléfono, el 320-470-6474, 320-470-6474, para la reservación de citas vía WhatsApp. O conmigo directamente pueden comunicarse al 322-903-3812, previa cita, recuerden que estamos en Colombia. Son muchos los que, habiendo estando graves, hoy son un testimonio de sanación y de liberación para la gloria de Dios. Mientras más rápido se busque al sacerdote, más rápido será la sanación de la persona. Es un acto de misericordia y es un deber espiritual. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.